Buenas noches mis amigos, buenas noches México, buenas noches Centro y Sudamérica, buenas noches Chalmón Carolina del Norte, gracias. Un gusto muy grande de tener la oportunidad de trabajar en vivo en este año 2013 para ustedes. Ustedes son nuestros jefes y ustedes nos piden las canciones que ustedes quieran escuchar. Para eso venimos, para cantarle sus canciones. ¿Cuál? La Puerta Negra quiere. Está en la mesa del rincón, la cuestión olvidada. Viene también la que se llama Su Puerta Negra, claro que sí, con mucho cariño. Complacemos, se dice que está Su Puerta Negra para ustedes, se dice uno, dos, tres, cuatro. Ya está cerrada, con el tricalnado. Y mi machi le da la cuenta alegra. La Puerta Negra para ustedes, se dice uno, dos, tres, cuatro. Ya está, con mucho cariño. Porque tus padres están viciosos y tienen miedo que yo te quiera. Hay de pescar y que estando encerrada Vas a dejar pronto de creerme Pero la puerta y los encargados van a poder a mí detenirme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Y dice Pero diles por allá a tu padre Mi madre Que soy yo lo único y el amor gozaron Y si se me levanta a mí la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero Que tú por dentro estés llorando